Hola a todos, esta semana ustedes han elegido, como el tema de la semana, la prospección sísmica. Como he dicho en un video anterior, la geofísica aplicada es una rama muy importante de la geofísica que se aboca principalmente en la búsqueda de los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo. Estos recursos pueden ser petróleo, agua, minerales, por ejemplo. Los métodos de prospección en general son una herramienta muy importante en la geofísica aplicada que básicamente hacen uso del conocimiento que tenemos sobre los diversos procesos físicos que ocurren en la Tierra. Estos procesos pueden ser el magnetismo, la gravedad, la propagación de ondas sísmicas, que justamente hacemos uso de todos estos procesos, los estudiamos, los llevamos a una escala menor, a una escala más local, para poder encontrar, por ejemplo, estos recursos que les dije hoy. En particular, los métodos sísmicos de prospección, que son los que ustedes han elegido para que hable esta semana, son los que se abocan principalmente en la búsqueda de petróleo, que hoy en día es la principal fuente de energía con la que contamos. Como he dicho, para entender cómo funcionan estos métodos, vamos a recordar algo que he dicho en un video anterior cuando hablaba del interior de la Tierra. ¿Cómo es que sabemos que la Tierra está compuesta en su interior por núcleo, manto y todo? Bueno, básicamente nosotros a partir de las ondas, aprovechamos las ondas que se generan en los terremotos y se propagan por todo el interior de la Tierra, las registramos en diversos puntos de la Tierra, las analizamos, y podemos llegar a encontrar estas propiedades. Si eso lo llevamos a una escala más local, como dije hoy, podemos encontrar, por ejemplo, las propiedades del subsuelo en una cierta zona de estudio. Esto es lo que hace en los métodos de prospección. Básicamente lo que necesitamos es buscar una fuente de ondas y estas ondas se van a ir propagando por el subsuelo y las tenemos que ir registrando con diversos instrumentos. Estos instrumentos son unos aparatitos chiquitos así que se llaman geófonos. Entonces los podemos dispersar por todo la Tierra, podemos generar estas ondas y podemos llegar a medir las respuestas del suelo ante la propagación de estas ondas. ¿Cómo generamos estas ondas? Es la fuente, ¿cómo las generamos? Bueno, la forma con la que generamos estas ondas varía de acuerdo a qué tan profundo queremos encontrar, a qué tan profundo está nuestro objetivo. Por ejemplo, podemos martillar el suelo, podemos pegarle con un martillo al suelo, eso genera un sofrente de ondas que se va a poder registrar, pero también hay otros métodos usados como, por ejemplo, la explosión de una dinamita o lo más utilizado, lo más común es el uso de camiones vibradores o vibros. Estos camiones poseen una plancha debajo de ellos que se apoyan en el suelo y empiezan a vibrar generando un frente de ondas que después, como dije, se van a propagar y se van a ver afectados por las propiedades del subsuelo. Vamos a hacer un breve repaso de qué pasa con estas ondas cuando están propagándose. Entonces, bueno, uno de los principios más importantes, de los efectos más importantes que tienen estas ondas es que cuando se están propagando por un medio y se encuentran con otro medio, o sea, tenemos una capa y abajo otra capa, el cambio de propiedades del medio hace que la onda, parte de esa energía de la onda, se vea reflejada y otra parte siga su camino. Entonces, estas ondas se van a ver reflejadas por diversas capas en el subsuelo de la Tierra. Entonces, midiendo los tiempos en los que llegan estas ondas reflejadas, podemos llegar a estimar las profundidades de estas capas y así, mediante diversos procesos, podemos llegar a encontrar lo que llamamos sección sísmica, que es una imagen representativa de cómo es el subsuelo en nuestra zona de estudio. El petróleo es material orgánico que se fue sepultado hace muchos millones de años, que bajo ciertas propiedades pueden llegar a quedar, acumularse en ciertas estructuras que se llaman trampas. Entonces, a partir de la interpretación de estas secciones sísmicas, podemos llegar a encontrar posibles estructuras como estas, que pueden llegar a ser potenciales acumuladores de petróleo y por consiguiente, podemos estimar si en una zona encontramos petróleo para poder hacer la perforación y la extracción del mismo. Bueno, eso es en general lo que quería decirles sobre los métodos de prospección sísmica. Quería aprovechar para anunciar que en las próximas dos semanas no vamos a subir videos nuevos, pero estén atentos a las redes del planetario que vamos a estar subiendo información interesante sobre las tres carreras. Vamos a volver con los videos ya en agosto. Bueno, como siempre, cuídense mucho y les mando un saludo muy grande a todos los que me están escuchando. Gracias.